Bueno amigos, ¿cómo están? Estas imágenes pertenecen a la llegada de la selección peruana al hotel de concentración en Bolivia La Paz. Un numeroso grupo de infras de la selección peruana se acercó al hotel de concentración para poder gritar, recibir, saludar, felicitar y obásenar a los jugadores de la selección peruana. Uno a uno fueron bajando del bus y uno a uno fueron saliendo para poder aplaudir a los hinchas que se citaron para poder ver a la selección peruana y desearles todo el éxito en el partido de mañana. Comienza una nueva era en Bolivia. Antonio Carlos Sago llegó en reemplazo del argentino Gustavo Costas, quien no la pasó nada bien en el arranque de las eliminatorias al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México. La verde aún no suma puntos en este proceso eliminatorio. Perdió con Brasil 5 a 1, 3-0 contra Argentina, 2 a 1 frente a Ecuador y 1-0 frente a Paraguay. Y el objetivo es levantar cabeza en los próximos retos que tendrá. ¿Cuáles son sus desafíos? Perú y Uruguay. En ese contexto, el DT Brasilero dio a conocer la lista de convocados para los partidos del 16 y 21 de este mes respectivamente, resaltando la inclusión de algunos jugadores del Bolívar, club que dirigió hace algunos meses el DT Brasilero. Dentro de la nómina se destacan la presencia de dos históricos, como Carlos Lampe y Marcelo Moreno Martins, que lideran un grupo de jugadores jóvenes que intentarán, en esta fecha doble, sacar un total de 4 de 6 puntos posibles, en lo que serán dos grandes pruebas de cara a lo que será su lucha por regresar a una Copa del Mundo, hito que consiguió por última vez en 1994. La Federación Boliviana de Fútbol, ante la atenta mirada de su DT, Carlos Sago, publicó su nómina de 27 jugadores, de los cuales 8 son legendarios. 8 militantes del Bolívar, 4 del The Strongers, 3 del Always Ready, el club Aurora de Cochabamba, la Universidad de Vinto, el Royal Party y el Blooming de Santa Cruz, aportan con un futbolista cada uno. El estratega brasilero dio la sorpresa al incluir a Yair Reynoso, de 38 años de edad, para los partidos de Perú y Uruguay. El futbolista colombiano de nacimiento se nacionalizó, boliviano, además es goleador del torneo local con 16 tantos, vistiendo las camisetas del club Aurora. Antes jugó en el The Strongers, en el San José de Oruro y en el Bolívar de La Paz. Cabe recalcar que este compromiso será clave, porque reúne al último y penúltimo lugar de la tabla de posiciones. La verde aún no ha podido lograr punto alguno y los dirigidos por Juan Reynoso solo acumulan uno. Por eso, una victoria podría ser muy importante para ambos. Por otro lado, y como base histórica, recordemos que el último Bolivia-Perú terminó 1-0, con gol de Ramiro Baca en el estadio Hernando Siles de La Paz, por las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022, teniendo como entrenador el conjunto boliviano al venezolano César Farías. Pedro Galese, el capitán de la selección, junto a Paolo Guerrero, se han dieron a saludar a todos los hinchas que se citaron en este lugar para poder gritar cada uno de los nombres de los jugadores. Es cierto que hace mucho frío, es cierto que la seguridad está muy rígida, pero aún así la selección peruana salió a poder saludar a los hinchas y los hinchas los recibieron con muchas palmas, con mucha alegría, con mucha fiesta, con muchos cánticos y esperando que mañana sea un triunfo histórico para Perú, porque nos lo merecemos para poder salir del último lugar, de los últimos lugares en esta tabla de posiciones. Así fue la llegada de la selección a Bolivia y así fue el banderazo que siempre los hinchas peruanos sabemos hacerle a nuestros jugadores. Tiembla Bolivia porque Perú va a sacar un buen resultado mañana. Les dejamos con la totalidad del video, así celebró Perú. ¡Vamos, cuchuchuchu, vamos! ¡Vamos, saludo! ¡Oye, saludo acá!